Hola, soy Miguel Mite y hoy vamos a conocer unos tips de edición no lineal. La dinámica de un video se basa en la fluidez que vaya a tener la composición, o sea, la música que va a estar de acorde básicamente con la edición o con cada acorde que vamos a realizar. Si mi composición musical es de dos cuartos, tres cuartos o cuatro cuartos, debe ir acorde con la cantidad de cortes en segundos que yo vaya a colocar con el trinco y al finalizar el video puede ejecutar una fluidez muy dinámica en la edición. Espero les haya gustado y haya sido de gran ayuda esta pequeña cárcel no tips de edición no lineal.